¡Hola a todos y bienvenidos aquí a Humboldt! ¡Muchos ya sabrán, ya saben que el nuevo que agrega, bueno, hasta la 1.89 que yo tengo, hasta esa, yo sé que está hasta acá, pero agregaron nuevas cosas, que es, el pulpit, esto, lo vamos a dejar todo, un nuevo bloque, por ejemplo, bloque de magda, nuevo bloque de len, ya lo puede aparecer, este es otro bloque de len, este es el ladrillo rojo, y este es el bloque de huesos, pues ya puedes hacer un bloque de huesos, vamos a probar todo, a ver, es como el cuarzo cuando quieres hacer esto, para que se vea muy bonito, ¿por qué no aparece eso, por dios... Pues ya está, sin haberlo, con la wa a de su ahi esta ya la vele por que se tornó miren oh la vieron es un buh a ver este de magra pero queda muy bonito todo la verdad a ver el de lente igual a ver este bueno como ven sirve para hacer casas sirve eso le gusta eso en si no se para que sirve ve ponemos que yo creo todo esto bueno lo siguiente que agrega es a ver aqui agrega un un bara de lente estos dos que no se donde se ponen no se pueden poner esta de la cabeza del computing y esto agrega esto es lo que agrega yo creo que todo es así no 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 se puede todo esto se me entiende ya lo habia probado antes agrega el cofre trampa y agrega nada mas eso agrega aqui de estas cosas se agrega mas botes y elito no se para que sirven a ver me las pongo y vamos a ponerle mame mode survival ah no se para que sirva no se para que sirva no se si para volar me las pongo que mas agregas queremos por aqui agrega o un oso polar se hace el oso polar a ver el alieno no lo he visto porque a veces cambia a ver que mas agrega agrega este ah mira esto agrega igual agrega esto no no se ah agrega creo que si es un oso de moción a ver creo que el pez de plata vamos a ver y ya es el único que agrega a ver el pez de plata obviamente lo voy a probar ese no a ver este ahora ah ah cuanta 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 tiene mucha vida esta asi que pero a mi me sufié del alieno asi que son igual a ver mira aqui dice pastor a ver no son polar asi que quedan muy jaja y tiene igual mucha vida a ver vamos a dejar todo esto a ver vamos a dejar todo esto ya no agrega nada bueno la 1 9 ah no creo que agrega bueno esto creo que ya esta en la 1 9 esto no agrega nada aqui esto igual esta en la 1 9 pero nada mas que aqui esta el escuro y mas libros bueno las flechas bueno ya saben como se hacen las flechas a ver y aqui ya me agrega ah no agrega estos tres que es fruta de coral obviamente pasen los corales fruta de coral asada o estas hace comida no lo se y semillas de chel bueno hasta aqui el video de hoy donde les enseño la 1 10.2 si lo que tiene bueno suscribanse a este bonito canal nos vemos hasta la proxima Chau